Ella me seduce, se apagan las luces, quiero que tu mirada con la mía se cruce Suéltate el pelo mami, lúcete, esta noche de nosotros descontrólate Ella es fina perreando, le mete, dice que esta noche se va al garete Quiere llamar la atención cuando baila reggaetón, pero que en la cama no la respete Ella es fina perreando, le mete, dice que esta noche se va al garete Quiere llamar la atención cuando baila reggaetón, pero que en la cama no la respete Déjame tocar todo tu cuerpo despacio, con un beso lento quiero llevarte al espacio La más dura te case, mata con lo que hace, yo me quedo contigo mami pase lo que pase El ambiente caliente, la discota que explota, que no eres inocente, de lejos se te nota El infierno de tu cuerpo mami quiero recorrer, y todo lo que tu tienes yo me lo quiero comer Tu me tienes loco, ando alucinado, quiero que me hagas un baile privado Labio color fresa, me encanta como besa, cuando esta perreando se mueve con destreza Ella es fina perreando, le mete, dice que esta noche se va al garete Quiere llamar la atención cuando baila reggaetón, pero que en la cama no la respete Ella es fina perreando, le mete, dice que esta noche se va al garete Quiere llamar la atención cuando baila reggaetón, pero que en la cama no la respete Sobeteo, bailoteo, solo creo en lo que veo Hablando sin rodeo, le metes duro al perreo Me gusta tu figura, me gusta tu pelo rizo Yo tampoco estoy buscando esta noche compromiso No te hagas la loca, sé bien que te provoca Si te llevo pa' lo oscuro y quiero besar tu boca Me cansé de relaciones, yo no vivo de opiniones Que lo nuestro funcione, esas son mis intenciones Solo quiero que sepas que no soy como el resto Quiero chingar contigo y a todo estoy dispuesto Pongo, mongo, me como el mondongo Yo sé que te gusta mami como yo te pongo Ella es fina perreando, le mete Dice que esta noche se va al garete Quiere llamar la atención cuando baila reggaetón Pero que en la cama no la respete Ella es fina perreando, le mete Dice que esta noche se va al garete Quiere llamar la atención cuando baila reggaetón Pero que en la cama no la respete Andamos bajo la producción de Escubar el Duro Dímelo Eric, dímelo Civi Aquí está otra, pa' que rompan la cocina J.R.R.G. Dice que esta noche se va al garete Dice que esta noche se va al gajo Gracias por ver el video.